Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Vamos a recitar La Mujer y la Guerra, ¿no? La Mujer y la Guerra Mujer, qué putada es la guerra La Mujer, qué putada es la guerra, bueno, ve, más o menos La Mujer y la Guerra Yo acá tengo un poema que elegí Uno solo Acá Se equivocó la paloma Se equivocó la paloma Se equivocó la paloma El gran año pasado, tratando de salvar a toda la humanidad Investigar quisimos el centro de Bagdad La entraña del desierto y que nadie lo dude El culo de mi mamá Y la investigación resultó una porquería En Bagdad nada encontramos Y en el culo de mi madre, solo caca Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a matar para salvar la humanidad Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a morir para agradar al emperador Sin saber los pobrecitos que después de la matanza La gran madre de las guerras habría comenzó la gran madre de las guerras habría de comenzar Haciéndose el idiota le daba de comer a un conguro americano Pero los pobres soldados que nada sabían Morían y morían buscando por Bagdad lo que no existió jamás Dos mil soldados americanos y muertos de muerte no natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Que el emperador y consorte se hicieron las cosas mal Y la televisión nunca lo dijo Y la televisión nunca lo dijo Ningún soldado sabía que después de la matanza la guerra comenzaría Pero los pobres soldados que nada sabían Morían y morían buscando por Bagdad lo que no existió jamás Se equivocó la paloma ¿No? Bueno, sí, pero es verdad No sé, no es nada No sé, no es nada Bueno, perdón ¿Cómo eres, eh? ¿Qué? ¿Qué necesito para leer hoy? No, yo traje una canción A ver A ver, me tapa un poco, tengo gana A ver, ahí Vengo una cosa No, vos sabés que Imposible Acá tengo limón La guerra La guerra La guerra Aujourd'hui j'ai pensé aux messieurs C'est la guerre Et je dois le dire même si personne ne le croit Mil litros de sang coagulé Se sont mis à pleurer Le ventre de ma mère déchiqueté En mille morceaux Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés Mon père Son regard est brisé par le temps Mon père mort, pourri, proie des mers Et mes tristes frères et moi-même Vivant de silence Vivant de silence Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de mots L'hymne que l'amour réclame pour elle Le noir du noir Les éclats du noir Les éclats du noir Les émiraux de la mort La guerre Aujourd'hui j'ai pensé aux dames et la guerre Chez mon peuple Personne ne dormait bien Le cœur de la ville Vivait Troublé Les femmes Tissées durant les nuits Les chiffons de sang Les hommes murmurés Tramés des vengeances mouraient Les hommes murmurés Tramés des vengeances mouraient Les plus jeunes Les plus jeunes portaient le deuil en permanence Et petits gens futurs mouraient avant de naître Et mes tristes soeurs et moi-même Mourant de silence Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de mots L'hymne que la mort réclame pour elle Le noir du noir Les éclats du noir Les émiraux de la mort La guerre Cette fois-ci sera avec d'autres Je parlerai avec les voix occultes de la terre Avec des morts qui furent totalement Privées de leur liberté Mon garçon plein d'énergie Moi revente Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de mots L'hymne que la mort réclame pour elle Le noir du noir Les éclats du noir Les émiraux de la mort Le noir du noir Les éclats du noir Les émiraux de la mort Les émiraux de la mort Nous pouvons lire le poème en castellano Pour lire le poème en castellano ? C'est dans le monde existe y la libertad, ¿no? ¿A quién pides? No, te preguntaba. Si la doctora pide, debe ser importada. ¿Qué importa? El amor existe. Acá va con todo, ¿eh? Si no lo buscamos en... ¿Por aquí? En Bravo, Bravo. Bueno, a ver. El ritmo está un poco... A ver, ¿cómo estamos? Lea. De la boca del sol. Buenas tardes. Carnavales, 1991, del 3 al 13 de febrero. Invasión de Irak. La murga del sol. Me pongo ya la máscara y no sé qué pasará. Si voy a la gran guerra o voy al carnaval. Mi madre me aconseja que vaya con cuidado. Que hoy el papel picado tiene unos bichos malos. Que no tome cerveza, que viene envenenada. Que no folle en las fiestas que el sida se propaga. Que cuando vea fuegos no crea en artificios. Son Hércules sangrantes que van a hacer matanzas. Me pongo la gran máscara. Me cago en la gran guerra. Me voy a hacer puñetas enterrado en la arena. Esos monstruos que veo no son los disfrazados. Son las mutilaciones que produce el mercado. Cuando me pongo tieso, ella piensa en misiles. Luego escucha la radio y llorando se despide. Y si vine al carnaval a contar estas historias, es para que puedan ver cómo el mundo se desploma. Mataremos a los niños, mataremos, mataremos. Cuando las bombas estallen, esto ya será el infierno. Estos carnavales son, como ya estamos previendo, un entierro colosal. Las sardinas son los muertos. Estos carnavales son, como ya estamos previendo, un entierro colosal. Las sardinas son los muertos. Y ahora quiero despedirme hasta el carnaval más próximo, esperando haber tenido en mi decir precisión. Como estas bombas que vuelan a más de cien mil por hora, que con precisión estallan en la casa de Mahoma. Y la eficacia en mis versos quisiera haber producido, que tiene un misil amigo cuando te entra en el alma. Y si al amor no he cantado, es porque estos carnavales no gritan de libertad, sino que gritan de espanto. El presidente George Bush les dijo a sus ciudadanos que nadie se preocupara. La guerra estaba ganada. Al pasar catorce días, los ciudadanos dijeron la guerra produce locos, la guerra produce muertos. El presidente muy serio dice haberse equivocado. La guerra no está ganada y el enemigo es muy fiero. Los ciudadanos ya temen y por eso ya no hay compras. Nadie ya viaja en avión ni invierte en cosas ajenas. El presidente más serio que la Virgen dolorida le pidió al pueblo paciencia, que los muertos no son todos. El desastre soberano nunca tan grande había sido. La macumba suena a muerte, blanca, negra, o iraquí. No me vengan con milongas, no hay santidad que resista. Un hombre muerto es un hombre muerto, 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 muerto. Y, como voy iluminado, hoy también voy a cantar lo que el mundo habrá de ser cuando no haya carnaval. Una vez enterrados los muertos, una vez acallados los cánticos, ya nadie nunca se mirará la cara, ya nunca más le pediremos nada a Dios. Y no habrá amados ni fieles ni benditos amigos que nos cubran la espalda en la soledad. Me pongo ya la máscara y no sé qué pasará. Si voy a la gran guerra o voy al carnaval. Manifestación hicimos la más grande de la historia para decir que a la guerra vayan solo los cabrones. Les dijimos a los árabes que se quedaran tranquilos, que la guerra no era guerra y las bases no eran nuestras. Escuchamos las noticias mientras bailamos la bamba, la gran máscara se rompe porque los muertos no danzan. Escuchamos las noticias mientras bailamos la bamba, la gran máscara se rompe porque los muertos no danzan. Según las grandes potencias, en esta guerra divina hay misiles que son buenos y otros cosas del demonio. Si los muertos, muertos son blanco, negro, iraquí, cuando pase el carnaval, bien podridos estarán. El Papa pide perdón por errores anteriores y a la guerra dice no, aunque la convoque Dios. Los palestinos se quejan de que no tienen careta, más la metalla judía dice no la necesitan. Soy occidental, aliado, y en la guerra hago el payaso, le tiro la bomba atómica a unos papeles pintados. Y espero tranquilamente que el enemigo se rinda porque yo soy el más fuerte y el único moralista. Y no se me pongan tristes que esto es solo el carnaval, la gran madre de las guerras no ha comenzado a gritar. Me pongo ya la máscara y no sé qué pasará, si voy a la gran guerra o voy al carnaval. Hoy los B-52 hicieron un recorrido que desde Sevilla va a bombardear al amigo. No quiero decir con esto que soy musulmán activo, ni cristiano, ni ortodoxo y ni siquiera judío. Pero me pongo a pensar en medio de esta gran guerra que no me va el occidente y que el oriente está mal. Y no se me pongan tristes que esto es solo el carnaval, la gran madre de las guerras no ha comenzado a gritar. Me disfrazo de Pierrot y buscando colombina me encuentro con un misil que me revienta las tripas. Con las tripas en las manos, cual si fueran serpentinas, me pongo a vociferar que esta guerra no era mía. La poesía había sido herida mortalmente y yo con ella nos arrastramos ensangrentados hacia un refugio y desde allí os hablo. Aquí, debajo de la tierra, siempre es de noche y si bien es cierto que un obús enemigo no me matará, debo reconocer que normalmente bajo tierra es el lugar donde los muertos viven a sus anchas. Tal vez destruyan algo, tal vez destruyan todo, tal vez sean unos payasos débiles o audaces o más allá, tal vez, en un lugar inaceptable, amen la paz o son blancos corderos llevados por Dios a la masacre. Y ya no importa mucho quién gane la guerra al terminar, querré salir de mi refugio contento y al encontrarme con el sol de la paz, quedaré ciego. No es mucho lo que dije, lo comprendo, pero tener que vivir bajo tierra es un decir o vieja táctica defensiva de guerra o un ansia por vivir. La guerra está detenida en un impas tenebroso. Ya vienen las bombas químicas, la bomba atómica viene. Y es en estos carnavales que nos toca festejar cómo se mata la gente con alegría brutal. Y si voy de carnavales danzando de libertad mientras se mata la gente es porque quiero negar. Me disfrazo de ciclista y veo llanura tal que mi madre se acongoja de tamaña libertad. Después veo a mis amigos y jugamos a la guerra en la máquina electrónica que me regaló papá. Voy a la escuela y me dicen que somos los triunfadores. Al mirar televisión veo caer un avión. El piloto muy moreno se llamaba como yo. Que no te digo, te digo, que la guerra ya está aquí aunque la pinten de rosa, de negro o bien carmesí. El rey se lava las manos porque su mujer es griega y don Felipe contesta que no es su novia la guerra. Así planteado el problema me parece que soy yo el que tiene que decir qué pasa en esta guerra. Que en Torrejón aterrizan además de los aviones en bolsas de un derivado, 50 muertos por noche. Yo no me lavo las manos y mi mujer es gallega. Es por esto que te digo que casi estamos en guerra. Que no te digo, te digo, que la guerra ya está aquí aunque la pinten de rosa, de negro o bien carmesí. En la base de Morón se cocinan cosas fuertes y aunque en andaluz se hable, en inglés se dice muerte. Una sevillana dice fuimos amigos de siempre, no más bombas, no más bombas que disparan sobre mí. Sin embargo he de decir que el soldado americano ya pasea por Madrid como si fuera el Pentágono. Los muchachos del PP me tienen impresionado la guerra que ambicionaban ya la tienen en las manos. No quiero decir con esto que soy de la izquierda unida más reconozco un saber en quien cuida su comida. Que no te digo, te digo, que la guerra ya está aquí aunque la pinten de rosa, de negro o bien carmesí. Yo no me lavo las manos y mi mujer es gallega. Es por eso que te digo que casi estamos en guerra. En los carnavales vamos a cantar la muerte que viene, la muerte que va. Nadie se preocupe, vamos a ganar, somos esotéricos, amamos el mal. Hemos decidido no atacar por tierra, hemos decidido reventar la guerra. Yo soy muy cristiano, para evitar muertes de humanos se entiende, atómica bomba abre de tirar. Soy el general americano, cantando por la vida voy, el enemigo no es humano y lo podemos sacrificar. Más Dios es bueno, pero también es malo y con el enemigo se fue a bailar. Llenó el cielo de nubes para que nadie viera esconderse al enemigo debajo de la tierra. Después de lo de Jafib nos hemos cagado un poco y es por eso que queremos provocar un hongo atómico. Después de la maceración reconstruiremos a Irak muy parecida a New York para no sentirnos mal. Y si algún árabe grita le tiraremos un pedo que después de la matanza bastará solo con eso. Y a la vieja y culta Europa pensando con atención ya la tenemos comprada bailará a nuestro favor. Sin embargo, todos saben las cosas ya no están claras. Hemos perdido en el norte más hemos ganado el sur. El rey Jordano muy serio ayer destapó la olla y le dijo al mundo entero con Irak está mi pueblo. Y aquí no para la cosa si la matanza fracasa Irán, Sudán se preparan junto a Siria y Palestina. No perderse ni una loncha del pedazo que les toca del gran elefante blanco que en Arabia se perdió. Y antes de despedirme esperando que haya próxima les diré lo que pienso del asunto de la atómica. Si tiran la bomba atómica todos vamos a sentir en el culo una granada y en los huevos un misil. Radiaciones en los ojos y el alma quedará ciega. Y aunque el rayo no me toque llagas hermanas me matarán. Y si después de la atómica todavía hay resistencia esta guerra será eterna aunque Mamá Bush no quiera. Así que América, Europa, aliados en general no tiren la bomba atómica porque puede rebotar. En los carnavales vamos a cantar la muerte que viene la muerte que va. Nadie se preocupe vamos a ganar somos esotéricos amamos el mal. Soy señorita y francesa me llamo Clara del Mar muy ufana me paseo del brazo de Mitterrand. Al tío San he prohibido la utilización atómica mas estoy de acuerdo en todo si se trata de matar a unos cuantos iraquíes a cien mil niños traviesos que quememos sus iglesias que rompamos sus colegios. La atómica no hay que tirar pero hay que destruir Bagdad hasta que no quede en pie ni siquiera un alfiler. Ya verán esos hambrientos les cortaremos el vuelo no llegarán ni a la esquina pues los haremos papilla. Soy señorita y francesa me llamo Clara del Mar muy ufana me paseo del brazo de Mitterrand. En España no es lo mismo aunque el presidente ha dicho esta guerra es cosa nuestra aunque Anguita no la quiera y si algún benefactor de la humanidad quisiera averiguar lo que pasa por las dudas en la guerra lo llamarán delator inoportuno traidor bien hablante mal pensado buscando un voto a favor hay que entender ciudadanos la logística imperante no se ocupa de la gente sino de que gane el grande por eso es muy conveniente que nos callemos la boca aunque veamos morir a millones de personas yo me llamo don Alfonso yo me llamo don Alfonso pero me llaman Pilatos de este asunto de la guerra yo me he lavado las manos y si bien García Lorca ya nos había avisado igual fuimos a caer del gran perverso en sus brazos los rusos andan diciendo que los árabes son buenos en 14 días más pueden producir el hielo yo soy de las tropas sirias y tengo contradicciones disparar sobre el hermano no es ninguna libertad y si ganamos la guerra y destruimos a Irak después nos toca luchar con Israel agrandado y si siguen disparando sin tener en cuenta esto yo les habré de decir que se vayan al infierno y un marroquí me responde que no sabe lo que hacer cuando un avión aliado pasa justo sobre él mi gobierno me ha enviado a disparar contra Irak más mi pueblo pide a gritos que dispare contra mí y aquí en la Santa Bagdad ya no tengo que comer no tengo ni luz ni gas casi estoy vivo al revés ya no tenemos refugios para escondernos Señor que no entiendo por qué Dios sigue disparando así yo soy Dios me llamo Blanco norteamericano soy no hago la guerra con nadie solo cumplo una misión una misión por encargo de las Naciones Unidas de destruir lo que hace lo que nace y el reparto organizar y si voy equivocado y si hacia la muerte voy no voy a pedir perdón que tiene la culpa Dios y si Europa no se une no es culpa del gran gigante es que cada país quiere ser más grande ser más grande si al juego del ajedrez alguien te invita a jugar y si al recién llegar te tiran con un obús el enemigo será seguro un americano que jamás hace la guerra más comete asesinatos hoy quiero pedir perdón por errores cometidos en cuartetas anteriores por falta de información hoy es domingo y me late que ayer noche de ayer noche la gran fiesta unos bailaban desnudos y otros lucían careta y dice el diario El País que en la estrategia de guerra España es un portaaviones del gran imperio del norte el diario de la mañana me dejó requete frito las bombas químicas son las que cargan en morones Julián Guita está enojado porque quisiera quieren enviarlo a la gran guerra del golfo a pelear contra el hermano yo soy un muy buen soldado me llamo Manolo Paz y ando de capa caída porque soy de la marina y me quieren enviar en un barco de papel a disparar contra Dios sin saber muy bien por qué es por eso que no escapo simplemente me defiendo de una injusticia muy grande que estamos por cometer el Papa hoy fue amenazado por decir lo que tú dices así que a callar la boca y nos vamos a dormir hoy voy a expresar por fin lo que yo mismo deseo sin que nadie se preocupe que un poeta solo soy y les digo en estas fechas en mitad del carnaval si no fuera por mi madre ni siquiera amo la paz y aunque no vaya a votarlo Anguita tiene razón esta guerra la conduce en discursos engominados y algún miedo he de tener de que me puedan decir que soy musulmán cristiano un infierno por venir porque de Córdoba vengo vengo tocado de algún árabe amigo que me ha legado arabescos de tristeza fragancias enloquecidas tonadillas de la tarde donde el amor se desnuda y ahora que vivo en Madrid y soy jefe de una banda no me vengan a decir que la guerra es cosa santa y aunque yo soy comunista con el Papa he conversado y ambos hemos decidido enviarlos al carajo y aquí punteo la guerra en el día 25 mañana habré de contar de la sardina el entierro la guerra es un gran negocio hoy lo dijeron por radio la gasolina es barata y los muertos van a plazos una señorita inglesa hoy el culo se lavó con un barril de petróleo que a Irak le había robado y si vas a la gran bolsa ahí te vas a divertir por cada niño que matan sube un duro el perejil la inglesa dice ser novia del gran macho americano por eso a la guerra vamos a festejar nuestra boda invitaremos a Israel desoímos sabia Europa y apoyados en la atómica establecemos la paz Europa se dará cuenta al pasar algunas décadas que no era un gran negocio enamorarse de un ciego enamorado a su vez empecinado perdido de la señorita inglesa que nos quiere reventar agoniza el carnaval mas la guerra continúa y según la mala estrella hasta noviembre habrá fiesta vamos a fumigar dijo el jefe de Bagdad a las ratas del desierto con un muy sabroso gas y la semana pasada estuve un poco nervioso casi matan a un soldado de la guardia nacional yo no pienso hacer la guerra aunque vengan disparando resistirás la gran orden hasta que la tierra explote y si no nos matan porque tienen miedo cuando pase el tiempo igual ganaremos hoy enterramos sardinas hoy enterramos muñecas hoy enterramos la fiesta hoy enterramos la paz y si nadie se convence que espere algunas semanas y horrorizado verá el triunfo de la crueldad y me despido sabiendo que en el carnaval que viene la verdad será un desierto y el mundo un gran hospital y pone fin y luego otro cuerno final que dice debido a que las cuartetas me fueron todas dictadas de pertenecer al pueblo ellas se jactan y si después de cantar algo le he comido el coco puede usted reproducir al infinito esta murga al terminar de escribir y yendo para la imprenta me enteré desde Bagdad piden que pare la guerra al responder los aliados se equivocan esta vez y carbonizan sin querer a niños cerca de mil 15 de febrero de 1991 y día de los enamorados últimas noticias negociaciones últimas noticias negociaciones entre Zelensky y Biden ¿tú te crees que nos va a representar el presidente de Ucrania que no es ni Europa? ¿con quién? Zelensky el presidente de Ucrania ¿con quién va a entrevistar? con Biden con el presidente de Estados Unidos negoció las sanciones las sanciones que se hace a Rusia a Rusia todas las sanciones vienen de Zelensky están equivocados están equivocados vaya consejero por ahí pueden destruir a Rusia pero eso es la destrucción de media humanidad entonces no sé si pueden destruir a Rusia bueno hay muchas cosas que dicen que hay sanciones pero que nadie aplica que se dé hay petróleo que sigue saliendo de Rusia no sé muy bien dónde pero que hay sanciones que no se están aplicando hay unos que dicen no adelante el responso a la libertad ¿qué? responso 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 a lo que se canta en los funerales ¿no? con el micro ¿no? porque Alejandra no tenía micro ¿no? pero no hacía falta no, no hacía falta como gritaba ¿ah sí? ¿te parece? la tenía al lado no que cantaba tanto ah ah yo ah tú sí pero tú sí responso muestras del saber muestras de aquel poblado goce me recuerdan de mi país la vida entre las malvas una manera de vivir subterránea cerca de las flores a mil kilómetros del hombre la bella libertad flamea sus organzas hoy soy feliz me dice Elia entre mis brazos llévame por los mares mi amor por los océanos abre contra las olas mi vieja herida muerta dame el honor de morir en tus garras madre amantísima libertad profunda libertad marítima ojos de cerrazón jiriguero azul noctámbulo búho famélico y descuartizado entre mis brazos te amo te amo hasta las fibras contraídas de mi ser tengo por vos amada muerta pedazo de pan inolvidable un voluptuoso amor carnívora y sangrante la bella libertad la bella libertad lava sus ropas entreteje algún sueño huyamos amor hacia los rumores del profundo verano ronco mar perfecto y traicionero altivo mar he venido para arrojarla desde los más altos acantilados hacia las profundidades borrascosas de tu propio centro para que ella encuentre por fin entre las piedras su ahogo final la bella libertad más pálida que nunca como una mierda espectacular y agónica en la boca del hombre baila desatinada y desnuda moderna y coloquial baila para morir una danza fraterna igual y libertaria hermanados todos unidos por tortuosas cadenas en el fondo del mar pues está preocupado por la guerra parece antivelicista ¿no? sí pobre hombre no se comen arroz canto azul pero el de la guerra en castellano bueno rojita sí pero rojas el de la guerra esta en castellano el de hoy estuve pensando en los señores y la guerra como en castellano sí porque va a cantar el de la guerra el de la guerra el de la guerra ¿cómo? que lo cantó Clemente el francés por eso dice él en castellano la guerra hoy estuve pensando en los señores y la guerra y tengo que decirlo aunque nadie lo crea mil litros de sangre coagulada rompieron a llorar el diente de mi madre partido en mil pedazos sus brazos sus amores sus nervios congelados mi padre su mirada quebrada por el tiempo mi padre muerto podrido abusanado y mis tristes hermanos y yo mismo viviendo de silencios la guerra hoy estuve pensando en las señoras y la guerra en mi pueblo nadie dormía bien el corazón de la ciudad vivía alborotado las mujeres tejían por las noches trapos de sangre los hombres murmuraban urdían venganzas se morían los más jóvenes vestían de luto permanentemente y los pequeños ángeles futuros morían antes de nacer y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios la guerra esta vez también será con otros hablaré con las voces ocultas de la tierra con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad hermosos muchachos llenos de energía muertos antes de tiempo soy esa grandiosa energía liberada nadie podrá conmigo soy un millón de muertos el himno que la muerte reclama para sí lo negro de lo negro los brillos de lo negro las esmeraldas de la muerte eso es hay en mí un soldado de la libertad que es el mismo soldado que defiende mi pan el mismo que se enamora antes de partir un soldado en plena libertad con un pan en sus manos y enamorado no hará la guerra no ni matará nadie por la espalda ni violará ni robará al vencido y entonces ya no será soldado y terminará sus días en la cárcel por haberse negado a matar a niños desarmados jugando en la vereda y después en la cárcel alguien lo matará algún superior algún compañero por traidor vamos a la guerra vamos a la guerra y hoy en estos días del año 2002 hay un hombre en mí que al levantarse dice la poesía la harán otros otros harán todo el trabajo otros comida y agua proveerán yo mientras tanto romperé la baraja ya sin destino por haberlo hecho tocaré con mis versos el centro de lo negro y lloraré por el alma que no pude tener otros harán la guerra y el amor otros harán la locura y el tiempo yo mientras tanto seré mi propia creación y bueno más ¿cuándo? ¿y más? ¿cruz? no, no, no arte poética ¿qué? arte poética de de que se ha petado colgarán la otra ¿qué se lo canta? ¿cuándo? ¿que nos tiran? ¿vas a leer? tiran tiras 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 al corazón a la cabeza Aquí me pongo a cantar con la guitarra en la mano El vuelco que dio mi corazón es muy amargo Querida vaca, de pibe ya escribía en las paredes Basta de guerra perros, que necesito escribir con fuerza este poema Y si la guerra no terminaba, me garchaba por el culo a una princesa Que se entretenía clavando mariposas vivas en las paredes de su casa Mientras los hombres se mataban Mejor dicho, mientras algunos hombres muy bien armados Mataban a hombres prácticamente desarmados Y yo me abrazaba todo lo que podía Y estaba aterrorizado y gritaba sin mucha fe Nos matarán, nos matarán a todos Y ella gozaba y daba vuelta su cara para que yo la viera llorar Y me decía, moriremos vivos como las mariposas Era entonces cuando yo le pegaba un cachetazo Y nos despertábamos de esa pesadilla Mientras la vaca me decía Menos mal que estábamos soñando Un misil de lengua inglesa Atravesaba nuestro porvenir ¿Acaso, señor juez, se puede explicar esa conducta asesina y perversa inglesa Por el mal comportamiento de un hombre? Y ya sé que sus expertos mañana encontrarán algún microbio Alguna bacteria en algún desgraciado y dirán ¿Viste? Teníamos razones para matar Ellos tenían armas biológicas Viste, matábamos a sus niños Para prevenir que dentro de 100 años Alguno de ellos mirara un poco mal A alguno de nuestros niños Tenemos información De que los soldados de habla inglesa Que disparan los misiles Y dejan caer las bombas sobre la ciudad Cantan a los gritos desde la mañana Para darse coraje Cuando las bombas estallen Como si fuera el infierno Mataremos a los niños Mataremos Mataremos Antibelicista, claro Antibelicista, anticristiano No tiene cabida en ningún lugar ¿Algún para más? Yo tengo uno que se llama la vieja A ver Que quisiera leer De verdad no me nace Sí, sí Es usted, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una discusión entre dos amantes de Virginia Que uno dijo Usted no es Virginia ¿No? Sí Y el otro le contestó Que no era la Virginia del baile ¿No? Sí Estaba disfrazada de psicoanalista Y dijo Usted no es Virginia Dale Fui un pájaro volando Fui un pájaro volando En mí entraban las nubes Otras veces Espejo de grafito Hice mi piel de versos inmortales Sin padre y madre Cuna desierta de blancos hierros de hospitales Clavada estuve y huyendo al mismo tiempo De los pequeños mundos sin destino Consagrada a quimeras de sueños extraviados Dejándome llevar por la estrella del alba En ese torbellino de guerras Y codicias Que odian la grandeza del hombre Nacida entre vergüenzas Descuerpos sin estifes Que agigantan Potenciales estriados Músculos Haciendo puentes Edificios Catedrales incuriosas Más allá de los dioses Brindiendo al paganismo El tributo del tiempo Amé manos callosas De tantos golpes De martillo y palo Amalgamadas con ternura Que me elegían Para el beso furtivo Del sacrificio matutino Y me obligaba a levantarme Cuando el reloj Asesinaba al sueño Y había que partir Hacer la calle Con la premura Del que busca su raíz En el En el carbono combinado Del humano En medio de la guerra Una voz grave Cantaba la nostalgia Del amor dejado En otra celda Sin derecho a nombrarse Desteñidos del tiempo Por una gran borrasca Que lava las tristezas Y el hueso trazo en la pared Que hace la historia En medio de la guerra Se queman las miradas Y estallan las esperas Ensordeciendo los secretos Esas mil y mil veces Que alimentan el alma En medio de la guerra Yo era una bandera Desplegada en el viento En mí entraban los pájaros Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado los cálculos Cuidado los cálculos Cuidado los cálculos Cuidado los cálculos Bueno En el mes De Ucrania todavía no escribiste ninguno ¿Me hace? De Ucrania todavía no escribiste ¿Cómo? De la guerra de ahora todavía no escribiste Estás en ello No, es que esa es la de Irak De la de ahora digo ¿Cuál? De la de ahora no tienes una murga Ah, que no hay una murga No, no Estás en ello Estoy muy serio Sinceramente Bueno Está bien Adiós para siempre Vida de mi vida Para siempre, ¿no? Un alma tan sola Teníamos los dos Una semana A mí me gustaba el de Olga No cantes hermano No cantes hermano No cantes Que el moscú está cubierto de nieve Y los lobos aullan de hambre No cantes que órgano vuelve Aunque el sol nuevamente ilumine Aunque siga cayendo la nieve Rumbo a Siberia mañana Saldrá la caravana Quien sabe si el sol Querrá iluminar nuestra marcha de horror Yo me enamoré de Olga Porque se llama Olga Dice que esta es rusa Rumbo a Siberia mañana Saldrá la caravana Quien sabe si el sol Querrá iluminar nuestra marcha de horror Mientras en Moscú Mi Olga tal vez a otro amor se entregó No cantes hermano No cantes por Dios Unidos por culeras cadenas Por la estepa mil leguas haremos Caminando con rumbo a Siberia No cantes que ruda la helada Ya moscú se ha cubierto de nieve Y la nieve ha llegado a mi alma Rumbo a Siberia mañana Saldrá la caravana Quien sabe si el sol Querrá iluminar nuestra marcha de horror Mientras en Moscú Mi Olga tal vez Otro amor se entregó No cantes hermano No cantes por Dios Bueno como ven Esta es la relación De los argentinos Que hayamos producto Desde mi pandemia Bueno Gracias Muy bien Muchas gracias Hasta el domingo que viene Adiós Hasta luego Adiós